Y es que luego de conocer las modalidades en las cuales operan estos criminales que se dedican al robo de vehículos, a continuación le vamos a presentar algunos testimonios de personas que han sido víctimas de estas bandas criminales. Una de tantas modalidades para cometer hechos criminales es el robo de vehículos. Fiscales del Ministerio Público han hecho referencia en base a investigaciones realizadas que estas estructuras no superan los seis integrantes. Muchos ciudadanos han tenido la mala experiencia de ser víctima en este tipo de robos y esta es una de ellas. Pues era una celebración familiar el cumpleaños de una persona conocida en un sábado, un típico sábado en horas de la mañana. Yo me encontraba en la zona 1, en el interior de un lugar donde hacen esa clase de actividades. Y sí, transcurrieron un par de horas desde que yo dejé el carro en el centro histórico, en la quinta avenida, entre tercera y segunda calle, en la zona 1. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Consideras que pudieron haberte controlado un tiempo antes, días anteriores o fue una situación al azar en donde lamentablemente te roban el vehículo? Sí, definitivamente fue al azar porque yo siento que ellos, con la complicidad de los emparqueadores, porque después, gracias a que en la casa contigua, donde estaban llevando esa celebración, había cámaras. Entonces, logramos incluso que las personas amablemente nos concedieran poder verlas y sí, fue en complicidad con los mal llamados cuidadores de carros, ¿verdad? Que sí, al parecer, se pusieron de acuerdo con alguna otra persona que abrió el carro. Esta solo lo abrió y otra ajena fue la que ingresó al mismo. Una de las modalidades para robar vehículos que se encuentran estacionados es la complicidad por los llamados cuidadores de carros, como fue el caso de Mario. Sin embargo, utilizar las plataformas digitales también es común. Eligen al azar a sus víctimas. Al momento de concretar una cita, las personas son secuestradas, como fue en el caso de Luis. Es testigo de una experiencia similar. Hace un par de años yo comencé con el negocio de compra-venta de carros. Comenzando y cabal, me pasa la experiencia que me roban el carro. Me fui para... bueno, lo publiqué en las redes sociales. Me citaron a un lugar de Boca del Monte, a un lugar que según yo era seguro. Llegué al lugar, el supuesto comprador llegó y vio el carro, pero no lo compró. Luego me citaron ese mismo día para otro lugar. Supongo que eran las mismas personas que me habían citado en Boca del Monte. Total que solo llegué, dejé el carro, me bajé a comprar unas cosas a una tienda y cuando regresé ya no estaba el carro. Sospecho que tuvieron algo que ver, aunque las personas sinceramente no se veían que fueran ladrones, que se dedicaran a robar carros por la vestimenta. La vestimenta que cargaban no decía que fueran ladrones, pero sí me da cierta sospecha. En los últimos días se han realizado varias capturas luego de allanamientos en distintos municipios con la finalidad de desarticulación.